Lo que vengo a hacer hoy con Pedro y con el equipo, entre hoy y mañana, que voy a estar también aquí, es trabajar la política educativa en general. Nosotros creemos que los municipios deben tener mayor injerencia en la administración del sistema educativo en todo el país. Creemos que parte, por eso para mí fue muy grato poder venir, y además voy a volver a Marcos Pares a seguir acompañando a Pedro. Creemos que la educación debe ser una parte importante de la política de cualquier intendente o candidato a intendente, porque no es solamente, como decía recién, terminar el secundario, es empezar el jardín de infantes. Nosotros creemos que tiene que haber mayor presencia del sistema educativo en los primeros años de vida. Está demostrado que si un niño ingresa al sistema educativo a los 3 años, tiene muchas más posibilidades de terminar el secundario. De hecho, para mí no es casual que casi la mitad de los chicos de 3 y 4 años no van a la escuela, y la mitad de los chicos no terminan el secundario. Para mí eso es una relación directa. Entonces, creo que la política de primera infancia es importante y va a ser parte de lo que vamos a ver. La capacitación docente, nosotros hoy a los docentes en la Ciudad de Buenos Aires los obligamos a que todos los años se capaciten. Pagado por nosotros y en universidades, en las mejores universidades públicas y privadas, pero obligamos a que se capaciten. La evaluación. Y creo que el intendente, y por eso Pedro me ha convocado y eso me alegra mucho, tiene que tener un rol mucho más activo en el reclamo por mejor educación. ¿Y eso es lo que viene a plantear hoy aquí en una reunión con docentes de Marcos Juárez, una tentativa de lo que puede ser el proyecto para la Ciudad de Marcos Juárez? Por supuesto, pero más que plantear, nosotros venimos a escuchar. Nosotros no creo que la respuesta sea lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires sea replicable inmediatamente o automáticamente a todo el país. Por eso digo que voy a volver. Hoy la idea es escuchar, como decía un profesor mío, tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No hacemos eso mucho, pero nosotros estamos convencidos que es la manera de mejorar la política pública. Así que hoy vamos a escuchar y volver un mes, un tiempo más o menos así, como para hacer un planteo específicamente dentro de lo que es la política. De primera infancia, cuál es lo que mejor se adapta, lo que podemos traer o cómo podemos ayudar e ir fortaleciendo lo que es el programa educativo que, como decía recién el señor, también queremos ayudar a todo el país. Nuestro país tiene un desarrollo muy desigual de región a región, de provincia a provincia y de pueblo a pueblo, con lo cual creo que hay un tema que hay que trabajar. Claramente el sistema de retenciones y concentración de impuestos a manejo discrecional del gobierno nacional ha sido un tema tremendamente perjudicial para los pueblos del interior, porque hace que cuanto más lejos uno está de los puertos, los ingresos sean menores. Nosotros creemos que hay que generar valor en los lugares de origen, entonces Marcos Juárez claramente podría multiplicar. La otra vez que vine, estuve acá hace más o menos unos 6, 7 meses, poco más. Estuvimos visitando una fábrica de neumáticos y el dueño de la fábrica nos decía que no podía exportar por las limitaciones que tenía, tenía un contrato con Alemania que tuvo que incumplir y por ende tuvo que cerrar parte de la fábrica, con lo cual creo que el impacto es tremendo para el interior. Así que hay claramente un tema de desarrollo integral, nosotros hemos dicho, Mauricio Macri lo ha dicho claramente, el 10 de diciembre del 2015 se terminan las retenciones, 100% de retenciones se terminan, eso tiene dos impactos directos, perdón, salvo la de la soja que se eliminan gradualmente 5 puntos por año. Pero los dos impactos directos son, uno, obviamente hay una baja en la presión impositiva directa que además va, como digo, a favorecer al interior. Pero tiene un segundo impacto importante para el federalismo, que es una masa de impuestos que hoy va directamente al gobierno nacional y queda a billetera del presidente, va a la coparticipación automáticamente, porque son más impuestos a la ganancia, ese impuesto a IVA, que se agregan, como digo, a la torta de coparticipación. Y eso va a ser fondos que van a venir acá. Entonces creo que claramente hay que pensar integralmente, hay que desarrollar el interior del país y frenar esa ola de inmigración que tenemos por un fracaso de un modelo de desarrollo hacia los conurbanos de las grandes ciudades.